Preparate Brinca, ahí para allá Brinca, let me say you jump Brinca Brinca, ahí para allá Todo bruto, let me say you jump Brinca, 3, 2, 1, 2, 2, 1 Haya! Everybody higher Higher, everybody higher Higher! Everybody higher Brinca, ahí para allá Tantas jugando Imagínate yo jump Brinca Brinca Cыпrán Brinca 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 Gracias por ver el video.